El arte de lo infinito Barro los pisos de dolores y alegrías hechos polvo. Yo ensayo, cansancio en lo que no descansa. Soy posible mientras barro alerta a la puerta por donde saldré cuando me vaya. Aunque sea ida siguiendo otro deseo por delante. Semejante a mi propia imagen, excedida en el polvo disperso, vuelta a juntarse. O bien, venida aquí, creo desde ya que aquí es mi casa y yo he vuelto. No pregunto por después, cuido la llama del aliento, el gesto disuelto, hecho polvo. Barro en silencio. Exclusivamente calla, verdadera dama, anunciando una exigencia, un drama, ante la urgencia del destino. Exclusiva llora y en su llanto aflora el reto serpentino y la curiosidad que mató al gato. Está tentada de hace rato porque los secretos cajones del Dresua no guarda nada final, definitivo. El peso del mundo lo lleva puesto. La carta de triunfo ha ido a dar al cesto de los papeles con otros oropeles de descarte. No tiene arte de fuerte voluntad, pero sí tiene atisbos de su ejercicio. El vicio de la solterona que acabará por dar a luz una personalidad excéntrica, obsesiva, minuciosa. En los cajones nada, pero un lugar para cada cosa. Si llora, como yo, es por su historia. Nadie la cuida y nadie a quien cuidar queda la vida. El espíritu se atrasa con las vueltas de la noria de este pobre corazón de muselina fina, exclusiva, bella, y ella recibe en casa. El arte sería tocarte, un invento, insignificante si el olvido lo demora. Lo siento, porque es ahora estallido de la rosa presurosa del instante, extraviada en el jardín y devuelta por el sinfín de las horas transcurridas. Una, dos, tres, si te toco, ¿cómo es? Hay lo mucho de lo poco, digo el beso, el exceso del miraje y, puede ser, ahora sigo, el encaje de tu aliento en el reloj del oleaje. Atravieso los celajes, el fervor, las profecías, el amor, ¿no será la porfía de la máquina de dolor? Y llego acá, el arte sería tocarte. Silencio, no confundo confeti con maná, pero igual estoy perdida entre viejas cartografías de la ruta de la seda y la pasión como centro. Ah, corazón, me decía, explícate como yo, que estoy adentro de un cuerpo y, sin embargo, con vida. Esto es para mí un arte poética, se llama La consecuencia. Esto es un árbol, la raíz dice raíz, rama cada rama, y en la copa está la sala de recibo de un mirlo que habla. La mesa donde escribo, una fiesta de solteras, está hecha de madera de ese árbol, convertida por el uso y por el tiempo en la palabra mesa. Es porque da frutos que caen y por el gremio perenne de sus hojas que se renueva el árbol y que existe la palabra árbol. Aunque a veces el bosque lo oculte a la vista, lo contiene el árbol en la palabra árbol. Y no es que este sea un poema abstracto, es que las palabras se repiten entre sí por el sentido. Son solteras y sociables, y de sus raíces crece un árbol. Gracias. 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 Gracias.